Muchas cosarricenses han triunfado a nivel mundial. Todos conocemos sus éxitos, pero pocos conocemos todo el sacrificio que hay detrás de ellas. Yocasta Valle ha hecho historia en nuestro país, ya que ha sido tricampeona mundial de boxeo. Como en toda pelea, cumplió su promesa de regresar al país con el título de campeona mundial en sus manos. Me decían, usted no puede hacer esto porque usted se puede lastimar. Y yo, ¿cómo que me puedo lastimar? Usted no puede correr igual que nosotros. Y yo decía, ajá. Y yo iba atrás de ellos. Corrían y súper más altos que yo. Tenían la zancada más rápida. Pero aún así yo siempre estaba atrás. Y decían, vi, pero le pone. Yo decía, si ocupo entrenar dos veces por día, yo entrenaba dos veces por día. No faltaba. Era la única que siempre estaba ahí en el gimnasio que nunca faltaba. Y al final no era la que tenía la mejor técnica. La que tenía, como dicen, que lo traía. Pero sí tenía las ganas de aprender y de seguir adelante. Es fácil decir, yo casi está campeona mundial, tricampeona mundial. Mucha gente dice, hasta ahorita tiene el primer título. No, son tres títulos mundiales que tengo. Y hasta ahorita la gente lo ve. Porque son años. O sea, no estoy empezando. Yo tengo años. Y no solo yo. Muchas deportistas, más que todo femeninas. Entonces, ahorita que concedimos, pero son años atrás de que hemos estado luchando con esa parte de que no nos dan la importancia como otros deportes. Así como Yocasta Valle también nos contó su historia, vamos a conocer la de Reina Córdoba. Reina Córdoba se consagra entre las mejores peleadoras de la MMA del continente. La oriunda de Alajuelita dedicó su gane a su familia, a su hijo y sobre todo a su pueblo. Su sacrificio es la clave para su desempeño en el deporte. Yo empecé a entrenar en el 2001 lo que fue judo, ¿verdad? Ya eso te estoy hablando en el 2008. Ya dábamos ocho años o siete años consecutivos entrenando y entrenando y entrenando y participando y ganando. Porque siempre nos iba bien y nos metimos al MMA. Yo creo que la perseverancia es una de las que me caracterizan. El sacrificio, el estar en esto, el entrenar todos los días. Usted sabe que no es un ratito, sino que es más de dos horas. El día que entreno menos son dos horas. Y a veces entreno de dos a cuatro horas, dependiendo de la disciplina. A veces entrenamos dos horas MMA, dos horas sambo. Y tal vez si en el día tuve un chancecito, tengo que hacer un plan de pesas. Entonces, yo siento que el sacrificio es una de esas. Aunque si usted se sacrifica, luego va a ver los resultados. Eso es un hecho. Igual la perseverancia, estar ahí, estar escuchando gente que te dice ¡Ay, pero usted cuándo se va a retirar! ¡Ay, pero usted qué sea! Pero eso no le acampo a los más jóvenes que vienen detrás. Entonces, yo lo que les digo, ¿y qué me ganen entonces? O sea, que se metan a mi categoría, que me ganen. Y entonces yo digo, sí, sí, hay alguien mejor que Reina en este momento. Pero por el momento, de ahí, ganamos. Y eso nos mantiene activos y trabajamos para eso. Pero sí, le digo perseverancia, sacrificio, entrega. Sacrificio, esfuerzo y mucha dedicación son la clave de esas mujeres para demostrarle al mundo que sí se puede salir adelante. ¡Gracias!